Las empresas que están asociadas con Concanaco, 3.3. Aquí tengo los recibos, le acabo de quitar los recibos que puso de ejemplo el diputado Nacho Mier. Miren ustedes, son dos recibos, uno que es del Oxxo y otro es de 7-Eleven. Compiten ellos dos, ¿no? 7-Eleven y Oxxo son tiendas de conveniencia. La factura de 7-Eleven, 41.865. La factura de Oxxo, 2.042. Pero eso no es solo lo importante, miren. ¿Cuánto paga de distribución 7-Eleven? 6,386 y de transmisión 1,859. ¿Cuánto paga el Oxxo? 323 y 88 pesos. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que el Oxxo tiene un contrato tramposo, donde el 5% de su electricidad la tiene con CFE, y lo que paga de transmisión y distribución son 400 pesos. Y todo el 95% de su electricidad que recibe de los autobastos a una tarifa totalmente subsidiada de menos de un peso de 90 centavos, ya no paga transmisión y distribución. El 7-Eleven ya pagó más de 12 veces más de transmisión y distribución. ¿No es esto competencia desleal? ¿Falta de competitividad? ¿Qué tiene que hacerse? Acabar con ese sistema tarifario inequitativo, ineficiente, que no fomenta realmente la competitividad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con la iniciativa o qué plantea la iniciativa? Regular los monopolios privados, garantizando una tarifa de servicio público de electricidad. Tenemos que eliminar los subsidios regresivos que se le dan a estas empresas, que sólo profundizan la desigualdad en un país profundamente desigual. Tenemos que garantizar un suministro confiable para toda la población en México, estén donde estén, y con una tarifa única, para no tener diferencias regionales que hoy se tienen y se profundizan. Así mismo, como usted lo dijo, para garantizar que la electricidad llegue a todos, sin distingos, no como mercancía y como un derecho humano, tenemos que desaparecer todo lo que hemos dicho en este foro. Los autoabastos ilegales tienen que pagar la transmisión, el respaldo, la demanda evitada, los PIEs como contratos, tal y como están establecidos, tienen que desaparecer. Así mismo, las reglas inequitativas de ese mercado eléctrico que han llevado hoy a que Comisión Fea de Electricidad tenga un 10% de rentabilidad en el mercado eléctrico versus 70% de los privados. Le damos a la siguiente y última. ¿Cómo lo podemos o cómo sabemos que sí se va a garantizar? Porque nosotros, desde este gobierno, desde 2019, no hemos incrementado la tarifa de electricidad como sí se incrementó entre 2013 y 2019. Uno de los temas de la reforma anterior es la tarifa. Aumentó en 35% en promedio la tarifa de electricidad. Hoy la hemos sostenido nosotros, a diferencia de quienes, de Alemania, de España, de Francia, de mercados europeos, que siguen este modelo que les copiamos o les mal copiamos, como este del mercado marginalista que sólo favorece a determinados productores monopólicos, a especulación como la que ha hecho Iberdrola en España, no solamente aquí, y que está acusada de manipulación en España. Esto es lo que no queremos tener. Alemania, un mercado que hace rato se hablaba del carbón. Perdónenme, se está carbonizando otra vez Alemania y España. Tienen un problema de suministro de gas. Están regresando al carbón. Quiero ver cuántas plantas de carbón está produciendo Alemania nuevas. Más de 10. Japón, más de 10. Voy a concluir, muchas gracias. ¿Saben cuántas está haciendo México? Cero. Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Una transición energética ordenada, una sostenibilidad de la empresa financiera, de la empresa CFE, de la empresa del Estado mexicano y de todos los mexicanos, un equilibrio en la generación entre privados y públicos, una regulación de esos monopolios y de esa voracidad que hoy tienen, y lo más importante, una tarifa de servicio público para toda la población, porque vamos a garantizar que la electricidad va a ser un derecho humano y no una mercancía, que hoy, así como las tenemos en la legislación actual, que hoy lo que permite es tener grandes rentabilidades a ciertas empresas, que les permiten obtener recuperaciones de sus inversiones en tres años. ¿Quién de ustedes, quién de los empresarios que está aquí o representando a los empresarios, recupera inversiones en tres años? Por favor, y eso es a costa de todos los mexicanos, porque CFE es de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias.